Buenas noches a todos, estamos nuevamente un día jueves en la Peña de Cachito Barros. Hoy les voy a regalar un tango muy bonito de José María Conturzi y Mario Canaro. Quiero verte una vez más. Tarde que me invito a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar. En este encierro, tanto en mi amargura te busqué, sin encontrarte, dime vida cuando moriré, para olvidarte. Quiero verte una vez más, amado mío, y estaciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó, que es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste, que no puedo recordar, porque te fuiste. Quiero verte una vez más, y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidada en un rincón, más tranquila moriré. Quiero verte una vez más, y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidada en un rincón, más tranquila moriré. Sin olvidarte, sin olvidarte, quiero verte una vez más, estoy tan triste, que no puedo recordar, porque te fuiste. Quiero verte una vez más, y en mi agonía, un alivio sentiré, y olvidada en un rincón, más tranquila moriré. Un alivio sentiré, y olvidada en un rincón, más tranquila moriré. Muchas gracias, buenas noches.